El gran actor de exitosos melodramas, Toño Mauri, reveló que mientras sigue en plena recuperación, después de haberse contagiado de la enfermedad mundial, tuvo una fuerte caída lo que provocó que le pusieran unas cuantas puntadas en la ceja. Durante estos días Toño Mauri ha estado súper emocionado y feliz con su evolución en el tema de su estado de salud, pero ahora a través de una pequeña entrevista, el actor relató que él tuvo un pequeño percance en su estado físico. Esto lo llevó a tener un encontronazo en la cabeza. El actor reveló que tuvo una caída y los médicos le tuvieron que hacer unos puntos. Tropecé con mi pie derecho, o sea, se clavó en el piso y yo me fui para adelante ya. Por fortuna, Toño también aseguró que este percance no le hizo mal en gran medida. En esta recuperación que sigue viviendo, Toño también agregó que conforme va pasando el tiempo, sus nervios y sus músculos van despertando, se van activando poco a poco. Gracias a esto, él no se cayó de frente. Entonces con la cabeza me pegué en el piso y me abrí aquí. Y un poquito la cadera me lloró. Si nos ponemos a pensar, por todo lo que ha vivido Toño Mauri, una caída así debió de ser sumamente delicada. Lo bueno es que no hubo mayores complicaciones. Y aunque sí fue algo fuerte lo que le sucedió, el intérprete literalmente está completito. Y un poquito la cadera me. Me hicieron pruebas, no tengo nada roto. Por otra parte, en esta misma entrevista, el intérprete de 56 años de edad confirmó que en muy pocos meses estará listo su libro. En este, él relatará su historia con la enfermedad mundial, su contagio y su recuperación. Acerca de esto, con sus propias palabras, Toño Mauri aseguró. Cualquier persona que pase por una situación así, le ayudará mucho porque el poder leerlo, o el que lo quiera leer, puede encontrar alguna solución a lo que le está pasando. Recordemos que a mediados del año pasado, Toño Mauri, a través de una entrevista, nos estaba revelando su contagio de la enfermedad mundial. En ese momento, aunque él sí se notaba algo preocupado por esto, se le veía con buen estado de salud y de hecho se veía hasta tranquilo. El mismo reveló después que cuando fue llevado al hospital, él se sintió súper tranquilo, porque hasta llegó a pensar, solamente voy a estar aquí un par de días y me voy. Oh sorpresa, lo que nadie se imaginaba era que su estado de salud llegaría con tal deterioro, que hasta sus familiares pensaron en lo más feo. El actor entró a un coma causado por su muy delicado estado de salud. Su familia se mantuvo completamente en duda durante los cuatro meses en los que el actor se mantuvo entre la vida y partir de este mundo. En total, fueron ocho meses aproximadamente los que Toño Mauri estuvo hospitalizado en este nosocomio en Miami. De hecho, él tuvo que someterse a un doble trasplante de pulmón, debido a que la enfermedad dejó los suyos totalmente inhabilitados. Por fortuna, ahora Toño Mauri está dando entrevistas y viviendo una vida un poco más tranquila. Y aunque sí lo vemos un poquito más delgado, poco a poco está recuperándose al 100%. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.